¿Ya está? Hola, buenas noches. Estamos en la cuarta edición de la Noche de Colectividades, visitando el Centro Catalá de la Ciudad de Rosario. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre? Miguel Ángel. ¿El suyo? Marina. Marina. Joaneta. Dulcich. Y acá el señor, me falta el señor. Buenas noches, Oscar. ¿Me puede explicar qué están haciendo para esta noche, en esta edición de Colectividades? Lo que estás viendo acá en este momento es la tradicional paella, ¿no es cierto? Los catalanes tienen una particularidad, ¿no es cierto?, que lleva todo lo que son los productos del mar, más todos los condimentos que hace falta para este tipo de paellas. Esta es una de las condiciones. Después tenemos tapas, va a haber cazuela de calamares, también va a haber rabas, las tradicionales rabas, y los típicos postres que habitualmente nosotros tenemos, que son regionales, que también, digamos, engalanan a la noche, ¿no es cierto?, de una parte dulce. ¿Me va a decir cómo está compuesta la paella, el ingrediente de la paella? Mirá, los ingredientes de la paella, en principio tienen lo que es todo lo de pollo y también lleva cerdo, ¿no? Después tiene la base del calamar, que está ya bien más preparada. A eso le suman, ¿no es cierto?, todo lo que es mexillones, langostinos, calamarettis, rabas, y, lógicamente, el arroz, ¿no es cierto? Entonces, todo un proceso, es un proceso de preparado de todos los ingredientes y que los mismos, una vez que se coloca el arroz, ¿no es cierto?, a un fuego ya intenso, hace, ¿no es cierto?, que se van agregando paulatinamente todos los demás ingredientes. En 15 minutos tiene que estar ya prácticamente para salir a consumir a los clientes. ¿Por qué le acompañamos a la paella? Mirá, generalmente la paella se puede acompañar con bebida, lógicamente, es una comida que es muy sustanciosa, ¿no es cierto? Dentro de la bebida es típica, bueno, nosotros tenemos vino, bueno, puede ser una buena, ¿no es cierto?, cerveza también. Y bueno, eso es un poco lo que consume paella, está un poco a eso, ¿no es cierto? Otro tipo de, digamos, de comida, invita por ahí a compartir, como el caso que si un plato de, digamos, una casula de raba, ¿no es cierto?, se puede acompañar con unas tapas, las tapas incluso ahí te van a explicar más o menos cómo, en qué consisten, ¿no es cierto?, de qué están compuestas. Muchísimas gracias, pasan buenas noches. Vamos a ver qué más hay, seguidme, por favor. ¿Qué están haciendo? Tapas. ¿Qué son las tapas? Las tapas de un bocadito que se hace con calamares, con jamón, y con, este, ahora con una mezcla de botifarra, cebolla, todo tipo, así como para una picadita, para antes de comer la paella. Entonces se llenan con la paella y no, con la papa y no se... ¿Y no consumen la paella? No, con la paella se la comen igual, ¿eh? Está muy rica. La paella está por salir también. Sí, hasta pasaría eso. Sí. ¿Ves? Calamares con jamón, una con jamón, y la otra la hacemos con el aglioli, que hacemos todos nosotros, que es su especialista en aglioli. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a seguir recorriendo. Buenas noches. Buenas, buenas noches. ¿Qué están haciendo de rico para esta noche de colectividades? Las tapas, que es este plato que estás viendo aquí. Sí, ¿qué consisten las tapas? Bueno, una de ellas está hecha con salsa de tomate y jamón crudo, la otra con un aglioli y rabas, y la otra con calamares. Es como un sándwiches. ¿Cómo? Es como un sándwiches, nada más que esto se denomina tapa. Sobre una base de pan se ponen distintas cosas, que en este caso va a ser esto, pero se puede hacer como uno quiera también, ¿no es cierto? Sí, es tradicional nuestro. Las tapas sí son tradicionales. Y el pan con tomate también. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me puede contar qué está haciendo? Preparando para las rabas. Secándolas para después freírlas. ¿Cómo se secan? ¿Cómo se secan las rabas? Bueno, se escurren. Ah, se escurren. Se escurren, sí. Escurren todo el agua para que no salte con el aceite. Bueno, gracias. Hemos recorrido la cocina del Centro de Catalá, donde la gente después va a poder editar las rabas, las tapas y la famosa paella. Muchísimas gracias. Desde aquí, Irene Smith. Cámaras Gabriel Gómez Fiori.